Él no recibe órdenes Es el juez que juzga a todos sin ser sobornados Nunca se siente cansado así solo en Él Dios no tiene sustituto, cría enviador No debe nada a nadie, no es cobrador Él es soberano y no se equivoca en nada Las alas del gran universo es el escritorio de Él No existen filas para hablar con Él Atiende a todo el mundo sin otras tomadas Es el sitio Te conozco al ser humano por dentro y por fuera Es el sitio Un gol que me ocurre en la tele de tu gloria Es el sitio No debe tener que brindarle tu peor El futuro de la ciencia Él ya lo domina Y de la medicina Él es profesor Pesa de aniversario Porque no existe aquella fecha de su nacimiento Es el maestro que enseña el cabrón Y me filas a mi tuya Es la luna de él No usa calendario No necesita ser tesario La vida y sus planes Todo depende del consejo De seres humanos Toda honra y toda gloria Se ha dado Para él Para él poder Correr su luna Aquí o en cualquier lugar Que manda a suerte Para él Por él Correr su luna Aquí o en cualquier lugar Que manda a suerte Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios Y de la medicina Él es profesor Ese es mi Dios Porque no existe aquella fecha de su nacimiento Y ese maestro Que enseña el conocimiento Y la sabiduría Es la luna de él No usa calendario Porque necesitas ser tesario A la herida Para sus planes Los grandes Los grandes Del consejo De seres humanos Tu nombre Toda gloria Se ha dado A él Para él Por él Por él Por él Su luna Aquí o en cualquier lugar Que manda a suerte Para él Para él Por él Por él Por él Su luna Aquí o en cualquier lugar Que manda a suerte Ese es mi Dios Ese es mi Dios